Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy muy contento hoy arrancando el lunes de la semana. Estamos aquí justamente en el Centro Administrativo de Tlajomulco. Me acompaña Liz, que está aquí con nosotros. Y porque estamos trabajando muy fuerte en el tema de mejora regulatoria. Por eso implementamos este Centro de Atención Personalizada, que es un sistema que nos permite atender una serie de trámites. Más de 470 trámites se atienden gracias a las ventanillas y los puntos de atención personalizada que se instalaron para que los usuarios del Ayuntamiento de Tlajomulco puedan venir a hacer todos estos trámites. También, no solamente en el Centro Administrativo de Tlajomulco tenemos este sistema, también estamos en Gavilanes y en el Centro Administrativo del Valle, donde además podrán establecer, a través de un sistema de citas digitales, es decir, a través de un sistema de citas, podrán previamente revisar la documentación que necesitan para el trámite que vayan a realizar y también que se pueda calcular el tiempo y los costos de estos trámites. Por eso es bien importante que conozcan cómo funciona este sistema para facilitar, desde luego, a todas las personas y a los usuarios de nuestro centro administrativo y de nuestras oficinas gubernamentales que puedan ser más eficientes. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de mejora regulatoria, por supuesto que queremos eliminar la burocracia, por supuesto combatir la corrupción en todo momento, y este sistema nos ha permitido darle muchísima atención. Así es que me da mucho gusto que me acompañe también el ingeniero Guillermo Hernández, quien es nuestro coordinador de Gobierno Inteligente, y Liz, que es la directora de Innovación Gubernamental, y este gran equipo de trabajo que estamos al servicio de todos los ciudadanos. Muy buenos días y excelente inicio de semana.